yo sé lo que hago dijo mire usted, vamos a ver si sabía lo que hacía cuando ella se me quebró el teléfono y no podemos ver nada vaya mire resulta que esta mujer ¿cómo te llamas Laura? yo no sé cómo me quiere llamar esta mujer se rebuscó por conseguir algo que este plano vaya hermana saque tu teléfono mejor no en su teléfono no en el suyo hermana no le de vergüenza que ya no le sirve no 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 que no le de vergüenza que ya no tiene teléfono nosotros sabemos que el teléfono que compró era de marca Parito que le vendió el cordomelo y no es culpa suya la otra si quiere para que vean para que vean de donde viene pues porque no vayan a pensar de que usted se alimentó no 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 mire ella es hija es alex y no es el de la nayeli tampoco es el suyo vaya hermana déle brillo por favores esa cosa y yo lo voy leyendo busque la hermana búsquelo si es ella y elija vaya mire viene de parte de alex porque obviamente ahí está alex no tiene un número de tomó y no mira cómo es vaya mire alex y miren escuchen por favor y no estén desmetidos que yo lo voy a leer dice es que está fuerte vaya ay que usted le había dicho que le iba a ver ya tenemos que llamar calela y alex va chivo entonces gracias tía yane muchas gracias muchas gracias mire se los voy a leer pero pongan atención por favor esto es la esencia la paja lo que la deis y anda diciendo allá afuera con gente de afuera del canal y que ella se llena la boca diciendo muchas cosas que ni por cerca dice que ella le contó a él lo siguiente que yo voy a leer por favor pongan atención todos porque esto esto sucedió mientras nosotros andamos fuera del país y mientras mientras nosotros andamos fuera del país yo acá dejé una personalidad de encargada escuchen bien lo que dice me dijo que ella editaba vídeos con camarón y que le gustaba porque era buxa para editar entonces dice que camarón solo por eso le mandó a hacer una oficina una oficina una oficina construida solo para ella imagínese y esto no acaba aquí porque continúa diciendo así y que le compró un gran escritorio para que estuviera cómoda imagínense o sea como ha cambiado señorita importante mira ni armando ni la mona y la ya tiene oficina y escritorio y escuchen escuchen dice y cuando camarón sale del país ella se queda de encargar del canal o sea prácticamente 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 ella en mi mano derecha o sea la encargada del canal cuando yo me voy fuera del país pero que continúa continúa dice y que camarón la ha puesto también para ver qué gente puede meter al canal o sea que votos encargada la editora la personalidad más importante y sobre todo son recursos humanos hija toda la contra qué va y eso es lo que ponía en el estilo lo que se estaba diciendo ahora le decía ponían la chiclín se cree la dueña del 4k nada y usted es decirle todo lo que ella le iba a contar allá como que ella no es ella hija él está contando lo que usted le decía lo que usted le iba a contar y como dice el gordo mero tal vez no hay el que lo va a contarnos más imagínense en tres meses tiene una oficina privada no quiero que me digan patrón y jefe ella es la patrona y jefa no quiero que me digan patrón ni jefe ella es la patrona y jefa a ella tiene que pedirle permiso para usar un carro ahora con ella tiene que entenderse patrón a patrón a patrón a patrón a patrón a necesitamos una nueva integrante contra terminar estas tres por favor patrón a por favor contrátenme a una por favor a su trabajo usted le encargada de conseguir gente nueva de l l la que sabe sabe a simple vista a quien metería usted al canal dígame usted también aquí en ella aquí en ella a lily vaya contra que la pesija de l ay no es que nadie ha llegado voy a hablar con esas niñas que tienen que decirle jefa a ella porque donde bienvenida aquí de parte de la patrona ya está contratada bienvenida no se sirva merece hermano es decir la chambrosa del 4k hasta un monumento sí 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 tenía miedo la amenazó que iba a correr entonces aquí comienzan las preguntas para ustedes quiere agua de pesita es que si la diana la diana era un poco parecida a vos pero vos te graduaste con honores y no definitivamente voy a entrar a la comida a la patrona vaya patrona voy a aprovechar para que no pierdas la grasa de más que tiene le puedo ayudar patrona ay dios mío pobrecita la jefecita no 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 va a llevar a triunfo hermano si la mexicana nos contó una versión diferente hermano no la que estaba contando hay que hasta estuvo bailada no 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 muchos el número Se me está ocurriendo que serie lleva Serie lleva Bueno, entonces ahora comienzan las preguntas Para la nueva jefa, la nueva patrona Del 4K, permítame Siguiente video Y comenzamos con el interrogatorio Permítame, permítame